y por esta noche será quien contesta exactamente el día de hoy vamos a ayudarnos o quien lo soluciona o quien lo soluciona es que no vamos a ayudarnos porque tú ni cuenta de eso no no sólo para adelante es tal vez lo que estamos atentos a eso yo me doy cuenta cuando el que está frente a mí quiere joderme y yo activo el modo avión vamos a ver noel noel es con hacha sin hacha noel o francisco me toca si producción quiere me puede decir tú me puedes ayudar qué dice ahí en esa claro que sí dice a qué famoso te gustaría imitar tú viste la letra no no que de ahí se ve yo estoy muy bien yo no sé tú yo no estoy bien de mente yo creo que está como ya 14 14 13 exactamente a qué famoso me gustaría imitar qué famoso me gustaría imitar no mira yo primo en cómico pero yo sé que caigo pesado entonces por eso no me atrevo la verdad yo aguanta mucho chiste aquí y bueno todo por el sueldo de la verdad todo por el sueldo mi familia me voy a poner yo rebusero de que no aguanta un chiste hay gente que aguanta buena peor pero no aquí aquí famosos no 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 yo no depende de 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 también de tu contextura física pero tú puedes imitar a daniel sarco bueno ya tú imitas a poquito que hay un personaje que a mí me gustaría imitar que josé la luz empieza un tema y se va por otro si el mismo se interrumpen eso es comedia es una malo visto yo en veña en veña carolina yo trabajaba convenio una vez y veña que arrancaba y ella me interrumpía el tema me gustaría como imitar un tema y me gusta en un poquito como te ha ido con poquito que es la paridad de alofoque poquito me ha ido bien la gente lo ha disfrutado muchísimo y como que es el santiago que la gente acoge como que la gente le tiene más cariño la parte exacto como la contraparte que el original tiene su forma y yo dije esa forma yo tengo que sacarla y aprovecharla para el humor que el original tiene su forma que es un personaje que él monta él mismo que es un personaje para cubrirse pero vamos a ver una más una más vamos a ver noel o francisco y le toca a usted que es lo que jamás te podrías perdonar o le podrías perdonar a tu pareja a mi pareja bueno yo no tengo pareja ahora mismo pero tú estás como el tiktok yo no tengo trabajo no tengo dinero no tengo pareja pero diablo yo no tengo de nada trabajo y dinero tampoco dinero nada ok pues mira no tiene pareja no él ahora no tenía tenía y qué pasó pero tú a ella o ella te los dos los dos de acuerdo qué lindo no sé me imagino puede ser puede ser puede ser te sigue todavía sí claro nos seguimos en instagram yo no quedo mal con las parejas pero quiero perdonar ya yo creo que infidelidad porque yo soy como muy respetuoso y yo digo si yo me establezco ahí yo quiero tener algo sé lo que tú dejes exacto si tú ya porque todos los presentadores de televisión no se conforman con una respuesta no quiere indagar no no es eso no no es eso lo que pasa que tiene que ver el contexto también ya de las cosas ok por ejemplo tú no tú eres un muchacho tú no tienes hijos no 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 has creado una un matrimonio no has creado eso pero por ejemplo sé que a ti te gusta yo que tengo 23 años tengo cinco hijas con esa señora la cosa hay que hablarla ya tú sabes tú no crees que la cosa hay que hablarla no no pero yo estoy tranquilo yo espero que dios me mande lo mío ahí sí qué lindo dios no ajá sí me voy a poner yo de lo que tú eres creyente sí pero no dije fanático no como un juego de licea jesucristo sí porque hay gente que se afelga ya pero yo sí creo que sí claro esto respeto también la religión y todo eso ya perfecto una última pregunta y me tocó a mí dice aquí has recibido no no ya has recibido bullying alguna vez sí 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 porque la gente le llama bullying ahora antes era la chiercha real de la muchacha mira por ejemplo mi mamá mi mamá y mis padres y mi dos años y pico nada me crió solo es muy protectora y donde yo vivía en el sector que yo vivía los muchachos andaban por su cuenta ya siete de la noche mi mamá se paraba en la puerta de la casa francisco alejandro donde yo estuviera haciendo lo que yo estuviera arrancaba qué pasó eso que los muchachos me decían la niña de marisa la niña marisa porque no me lo mamá la niña marisa en estos tiempo hacen eso ahora hay que llevarlo a psicólogos a ti bueno confesaste o dijiste que no te hicieron bullying a mí a mí no me hicieron bullying con con eso pero realmente me lo han hecho ahora de adulto de pero ya ahora tú lo yo hubiese querido que se descubra esa vaina hace mucho pero ya tú ahora no ya ahora me da lo mismo de a tres pintos diez malas palabras ya seguimos el mamá de ver no el ventura estado con nosotros muchísimas gracias gracias por aceptar la invitación como muchos soy parte de tu fanaticada silente que te siguen las redes y disfruta de tu contenido muchísimas gracias por la invitación y el apoyo realmente bueno pues nosotros seguimos aquí en francisco muy diferente y